Saludos y bienvenidos al taller de canalización venosa más completo que encontrarás en YouTube. En este módulo repasaremos los 5 momentos para el lavado de manos y la forma correcta en la que debemos lavar nuestras manos. La higiene de manos es la medida más importante para evitar transmisión de gérmenes e infecciones. Las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. Antes del contacto con el paciente, lavar nuestras manos podría ayudar a reducir los riesgos de enfermedades en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, ya que cuando no lo hacemos, los exponemos potencialmente. Antes de realizar una tarea aséptica, de esta forma reduciremos los riesgos de contaminación y el procedimiento es más seguro. Luego de la exposición con fluidos corporales, sudor, sangre, pus, mocos, vómito, entre otros. Después del contacto con el paciente, recuerden el principio fundamental de la bioseguridad. Todo paciente es potencialmente contaminante, sin importar su diagnóstico, y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Y después del contacto con el entorno del paciente. Moje las manos con abundante agua. Deposite jabón en las manos para cubrir toda la superficie. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, y viceversa. Frótese las palmas de las manos con los dedos entrelazados. Frótese las manos agarrándose los dedos, como se muestra en el video. Frótese con movimientos rotatorios el dedo pulgar izquierdo, apretándolo con la mano derecha, y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha, y viceversa. Enjuague las manos con abundante agua. Séquese las manos con toallas desechables, y con la misma toalla, cierra el grifo. Luego de estos pasos podemos decir que tus manos son seguras. Lava tus manos para reducir los riesgos de infección. Recuerda que son la principal vía de transmisión de enfermedades. Estas eran las enseñanzas preparadas para todos ustedes el día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. De ser así, no duden en darle al botón de me gusta. Dejen mucho comentario y compartan este contenido con el mundo entero. Sin más, nos vemos en el próximo video. Y recuerden, aprendamos Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud los actualiza. ¡Suscríbete al canal!